hola a todos bienvenidos a un nuevo videojuego se escucha se escucha todo bien vale vamos a jugar a contra operación caluga creo que se llama si no me equivoco ya lo he estado probando continuar este juego guarda vale perfecto ya lo he estado probando estamos jugándolo en la play 5 contra operación galuga vale perfectísimo modo historia como siempre nueva partida vale nueva partida aquí vale nueva partida dificultad normal marcadores de salud perfecto ya está confirmamos y jugamos tenemos dos personajes para elegir no sé si habrá más supongo que no y se puede jugar a dobles como el antiguo videojuego de de la super nintendo de la nintendo cuál de los dos con rambo o con drag draco era no sé bueno pero me recuerda muchísimo te lo juro me recuerda muchísimo a lo que viene siendo archipiélago de galuga vale estamos aquí me recuerda muchísimo al de al de la nes al de la nes te lo juro me recuerda muchísimo ese juego vale bombardeo en galuga hay un artefacto el cual tenemos que ir nosotros a por ellos pero al principio es jungla creo si no me equivoco es que le estado jugando le jugué cinco minutos al principio es jungla y este señor que es bueno bueno estos personajes ahora mismo a ver este es el modo historia después está el modo arcade pero hay que ver hay que ver bien todo no el modo historia y modo tal vale estamos bandeando la isla de galuga el archipiélago vale seis meses después vale se escucha bien yo se los estoy escuchando vamos a revisar los detalles de la mansión como ya sabes de la misión como ya sabéis un grupo terrorista llamado red falcon estado lanzando ataques para todos los rincones del planeta los red falcon los red falcon gente quedaros con esa gente volumen quiere subir el volumen de aceptar vale aquí vale ya está ahí estamos no se escucha todo bien esto es lo que más me interesa lo menos se escucha todo bien creo vale perfecto hemos confirmado que han decidido establece establecerse en la isla principal de galuga tras la lluvia de meritorios que tuvo lugar a principios de año que ya se encontraba en las mediaciones realizando manos de obra vale parecía que estaba progresando hasta hace tres días cuando perdimos todo contacto vale o sea que hay un ejercicio pero no puede ser verdad los de la generación y que son los más fuertes del ejército de la federación es imposible que una banda de alborotadores haya podido con ellos aunque aún no se ha confirmado deberíamos esperarlo pero por lo visto red falcon es más poderoso de lo que imaginamos y de lo que imaginábamos nuestra división científica tiene informaciones bastante alarmantes doctor drake ahí está el doctor de interesteriales de la federación ha detectado una anomalía gravitacional hay algo en la tierra emitiendo unas ondas gravitatorias tan intensas que rodeaban todo el planeta ojito ojito las coordenadas de origen se alineaban a la perfección con el archipiélago de galuga por eso es misión galuga gente tenemos motivos para sospechar que red falcon está desarrollando armas gravitatorias vas a jugarle un rato o sea no creo que me lo pase bueno no sé hasta dónde llegar pero estos tipos de juegos es es como es esto es de ensayo y error aprenderte lo meterte en el mood de este tipo de juegos que es correr y disparar y saltar y esquivar y todo eso y lluvia de balas que van hacia ti entonces en ese sentido hay que ir comando comandito pues hay que darle tranquilamente la federación las prohibió hace años no hay armas de gravidadores porque se prohibieron no podemos arriesgarnos a que un poder destructivo de semejante magnitud caiga en manos equivocadas recordarlo la división armamentística de hengen industrial es confirma que esas lecturas coinciden con los componentes de una bomba de gravedad el simple hecho de almacenar algo así podría provocar desplazamientos tectónicos catástrofes ambientales o en lo peor de los casos un posible agujero negro ojito en las teniendo en cuenta esta situación creo que es evidente que que la federación ha destinado a nuestra unidad contra de los ms vuestro principal objetivo es enfrentar a las fuerzas terrestres del falco confirmar la fuente de las madres e inutilizarla si fuera posible localizar al ejército que quise informarnos de su situación actual es secundario hay una fortaleza de referencia cerca de vuestro punto de atardear a que infiltrarse en la base y arriesgar a su t y arrestar a su teniente su formación de campo ayudará a decidir en nuestro próximo paso un escondite remoto super soldados desaparecidos y un arma que podría causar el fin del mundo esto es una película de los 80 menudo día esto es una jodida película de los 80 vamos a por ello vamos allá me haría que les hubieran puesto más cara del rambo tío es que el de la nes me recordaba a rambo y a su como se llama hay un doble salto ojito en el lo del doble salto me gusta vale y podemos llevar dos armas no esto me recuerda a otro juego que ya probamos en el canal vale puedes apuntar a lo más preciso manteniendo el posado fijar mira y cuál es la fijar mira y cuál es fijar mira voy a tener que darle voy a tener que darle a voy a tener que darle a algo espera 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 que me falta información me falta información juego le he dado a saltar le he dado a agacharse y tal y me ahí estamos vale 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 estas son las mejores balas de este juego no hay irse para atrás o sea que no pasa nada vale ves es que estas son el salvado de milagro el salvado de milagro a diferencia de los otros juegos a diferencia de los otros juegos a diferencia de los juegos de nes y esas cosas si mal no recuerdo a ver dispara dispara disparó de arma para soltar su contenido experimento con varios tipos de armas vale y esto es otra m tenemos dos meses no ahora tengo una súper m colega vale vale tenemos súper m vale mira mira ahí viene mi compita ahí viene mi compita o sea que si tenemos dos de las mismas no la sé no la quiero vamos es que la sé no sé cuál es es que hay armas que no sé cuáles son qué demonios vale se han bajado un helicóptero nuestro helicóptero ha recibido fuego enemigo está cayendo hay que ir a salvar a los que nos trajeron supongo no 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 ahí está aparcado aparcado nuestros pies se están ganando estar en mi lista de eta en la mía ya lo han logrado vale pues nada perfecto esto es muy de los 80 recordarlo 80 90 película de acción rollo pues yo que ese tío ahora mismo no me viene ninguna pero el full rambo así me que si me agacho en el agua no me soy invulnerable si me agacho en el agua lo que te buenísima no hay me dieron hay medio ah me dieron ahí morí ahí morí vilmente vale si estoy en el agua creo que soy un vulnerable ya perdí una de mis tres vidas tío vale tengo que llegar lo más lejos que pueda porque se giró al otro lado si estaba dándole para el otro tengo que llegar lo más lejos que pueda la verdad vale bien vale bien 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 cambiamos de arma y aquí no hay una si cae algo en el agua no me deja pillarlo mente para acá vale mente para acá a me dieron vale 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 creo que creo que estoy pasándolo bien aparte de no estoy estoy jodidísimo estoy jodidísimo tengo un toque y si no me muero vale cambiamos de arma si me muero pierdo las dos armas creo no es que el problema es ese si me muero por pierdo las dos armas puedo irme no hay le he cagado mantén presionado le dos y ahora enviaré un arma de reemplazo me pone pero no quiero armas de reemplazo lo que te l2 vale ya le da no espera aquí l2 vale pero si guap y me ha mandado otra y encima se ha caído que locura ha sido esto no explota el arma hermano y lo vale 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 la mejorado pero demasiado h que era vale balas teledirigidas pueden ser vale hay un súper soldado saltando debería haber imaginado que los contras llegarían cuando si se incendiase la selva cuánto tiempo que hacías aquí a este es coleguita hemos venido a salvarte el culo pues como siempre vale vale bien no me esperaba lo de engancharme ahí esto está guapísimo el juego no puedo leer porque estoy matando gente hermano no me pongas lectura cuando estoy matando gente vale ahora cagamos donde estoy no la l no la quiero la l no lo quiero no hay forma de recuperar no hay si la liamos vale 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 la h la quiero un gache lo quiero vale tenemos una vida ya tenemos cero vidas por lo menos en el en el juego que yo recuerdo en el juego que yo recuerdo estoy muerto lo sabía no no tenía un toque no no estaba muerto no ahora vale 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 el trofeo trofeo ganado no sé ni qué he hecho para ganarme ese trofeo pero estoy muertísimo vale debemos ya continuar no vale 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 creo que me he perdido la vida en el momento en el el juego puntos 24.000 20.400 monedas totales 21 continuar de intentar fase continuar vamos a darle a continuar a vale vale perfecto estoy desde aquí y ya no nos está hablando nuestro amigo pero me estaba contando el interesante segurísimo loco el que me ha dado me ha salido uno por la espalda loco esto es una l vale estoy empanadísimo en esta en esta en esta en esta zona vente para acá vente para acá pero no porque no caes hay hermano que todo el mundo me va a matar a dos vidas sin nada tío eso es lo puto peor y porque no te cachas rápido vale a ver aquí dame un arma guapa me han dado una l que hace la l la l es láser creo no la l es de láser o por lo menos así lo lo sentía yo cuando era enano cuando estaba jugando los de la nes vale vale está girando está girando vale 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 no hace falta que yo cambie para pillar la otra mua esta es la que quería antes esta es la que quería antes lo que te vale 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 bien me dio me caí no la liamos vale 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 hemos pasado no sé si está bien o mal esto pero hemos pasado me han dado esta y después esta vale 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 tenemos un gas no lo sabía uuuh esta es la de la primera tío que guapo ah claro será más difícil no será más difícil que en la nes en la nes era llegar aquí disparar para arriba y pa 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 y se acabó me han dado no me han dado vale tenemos la super m vale están apelando muchísimo a la nostalgia esta gente te lo digo están apelando demasiado a la nostalgia eh no no te preocupa eh gas tenía que haber laseado ahí como sea vale esa está buenísima eeeh y es ese ataque así por la carísima loco vale quien queda ahora vale ahora que tengo que hacer porque no me queda muy claro vale tiene que morir ese no vale se ha explotado todo no este es el segundo esta es la segunda faz esta es la segunda fase del primero loco no me puedes hacer esto eh vale tengo que eliminar todas estas creo están apelando muchísimo a mi nostalgia no me gusta no estoy muerto ah si salto no hay nada vale tengo que darle más al dash no me digas esto no me digas esto 8400 en el game monedas totales 9 más 9 más 21 continuar no me digas esto game no me digas esto game me caí ojito que me caí no sé dónde estoy ah esta no tiene rango no tiene rango vale una vida perdida así por la carísima eh una vida perdida pero por la carísima diría yo se me olvida que tengo doble salto se me olvida que tengo muchas cosas que es que porque por ejemplo venga hombre porque por ejemplo en los juegos de NES evidentemente no tenías toda la agilidad que tienes ahora por ejemplo entonces quieras que no ahora con agilidad el dash y toda esa movida pues es otra cosa hermana o sea no me puedes decir que por ejemplo esto ya es otra cosa ahora un doble salto aquí te salva la vida siempre el dash te tiene que salvar la vida bueno salvar la vida más o menos ves el doble salto es Dios ahora mismo es eh me dio no me fastidies cambio de arma metamos láser metamos láser metamos láser vale ven perfecto vale bien ahora llego con las vidas necesarias para poder matar al este un bien cambio en esta ahí vale esta es esta es esta es si no la lío mucho creo que vamos bien no me come un golpe no tenía que haberme comido ese golpe vale tu 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 vale primera esto es fácil esto debería ser fácil que arma es esta no quiero la L no quiero la L no vale me come otro golpe no pasa nada este tío la caguese a solo locos eso es la C que hace la C vale es daño en área la C es daño en área no vale perfecto ahora cambiamos de zona y tengo que darle primero a este es daño en área esto no vale no no juego juego no me la líes juego no me la líes no quiero estar aquí como 20 mil tenemos hasta agujeros negros y toda la movida vale tiene que morir este vale bien vale 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 se queda uno solo me muero me muero no no me muero no se ni lo que estoy haciendo ahora mismo pero algo he hecho he matado gente buenísima fase completada están apelando a mi nostalgia te lo digo buenísima vale tiempo 10 minutitos 10 minutitos en los cuales hemos triunfado diría yo continuar vale hemos localizado el punto de acceso todo despejado para continuar comandante afirmativo lógicamente Falcon está alerta pero no hemos visto nada inesperado disculpas comandante deberíamos hablar del ataque al helicóptero que ha pasado es verdad como han conseguido colar un misil con nuestros sensores porque ahora tienen misiles indetectables por eso mismo exactamente no era un misil que coño era what fuese lo que fuese nuestros escáneres indicaron que se tratara de materia orgánica lanzaron un notas contra el avión me estás diciendo orgánica que significa exactamente significa que nos llevaremos una buena sorpresa cuando encontremos a la persona al cargo estoy listo y vosotros este hombre quiere encontrarle al teniente de Red Falcon e interrogarlo lo pondremos al tanto en cuanto tengamos más noticias cambio y fuera ahí está y ahora entramos dentro de la base infiltración trofeo ganado vale ya está tenemos la primera tienda de ventajas que cojones disponibles añade simulador limitado durante aceleración solo build aumenta la altura de salto doble solo lanes ah mira este es otro personaje estos son dos alfa y beta supongo espíritu de probo alfa y beta barrera aumenta el periodo de invulnerabilidad tras deparar mira mira el dibujito loco lo que es me encanta retención de armas conserva las armas especiales tras morir la necesito si esto es para todos tácticas de guerrilla tácticas guerrilleras trofeo ganado ojito me gusta esto puedo ver todos los trofeos que hay así más o menos para ver o sea la historia en sí no es que espero no espoilearme mucho pero en trofeos vamos a ver que nos dice cargar y sobrecargar cada tipo de arma al menos una vez ah cada tipo de arma trofe oculto completa el modo arcade estamos en modo historia completa la fase 2 en el modo historia vale estos son los que me faltan he ganado 5 de 42 trofeos ojito hay un montón coleguita vale ver todos los trofeos aquí no vale 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 no nos liemos no nos liemos eh que le he hecho no me fastidies que he salido se habrá guardado no operación galuga modo historia aquí estamos ahí estamos ahí estamos vale llevamos 10 minutos no tiempo jugado 10 minutos ni tan mal ahora mismo que pasa esto vale se está grabándose todo vamos a pasarnos a la fase vamos a pasarnos la fase 2 he comprado selva selva en 10 minutos vamos a hacernos la fase 2 base y seguimos con nuestro amigo o le damos a este nada venga va damosle con este equipar retención de armas listo vale ya está si muero vuelvo tengo mis propias armas que eso quieras que no no está mal vale carga rapidísimo espero que no les importe que tome prestado una moto voladora no hay tiempo para que perder a ver que hacemos ahora ah yo era el que tiraba 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 los agujeros espaciales estos esto es una locura no mi arma esto es una locura no mi hermano vale tengo más DPS con esta esa es esta es la durísima esta es la durísima ahora si muero no la pierdo espero y no quiero pillar nada más vale tengo la super L que hace la super L no tiene más DPS la super L tengo que hacer una super algo explotamos el arma ahí está hemos explotado el arma no es mala la de explotar el arma no es mala dependiendo en que fase supongo vale problema que hemos perdido el arma luego luego si tal eh tendría que haber explotado la L porque esta ya la exploté creo de hecho volvió a conseguir la misma aunque ya la he explotado solo vamos para adelante y para atrás no puedo ir para arriba ni para abajo eso si puedo saltar para que no me den supongo vale vale se acerca la camp no disparen soy uno de ellos he desertado ah que ha desertado el pájaro no hablamos con traidores o que soy un mercenario vale una lista para ganar dinero fácil pero estos tipos son unos terroristas vale les ha hablado del cerebro a los demás y que hago yo por ti eso es verdad que hacemos nosotros por ti amigo supongo soy de los alimentos ok que dices puedes hacerme de este yo pero para ayúdame a encontrar al teniente de red no ni hablar no le entiendes alguien me ha dejado salir que quiero matar tengo que largarme de aquí pues mátalo que alguien le va a matar le han ayudado a salir pero bueno ahora muere toma ya su francazo le dieron lo ves gracias por la ayuda pero yo me largo y porque se larga este tipo bueno aun así me debe suena cual es esta ah la C no mierda no eh no he muerto vale he muerto pero tengo eh las estas rebotan loquete las estas rebotan papá eh y la pelota esta vale bien no me han dado es una locura esta fase esta no me la esperaba esta si que no me la esperaba la otra la fase 1 ha sido full nostalgia y full del todo eh full full necesitamos necesitamos atención no esta si esta si la L la L no la L la voy a explotar si puedo explota explotar a la L a primera L explotar ah ralentiza todo tu que brutalidad ralentiza esta ralentiza todo vale pues la puedo guardar para el siguiente no no me va a dar no no vale cae que hay cae 20 20 20 vale lo de autodirigido es lo mejor ahora mismo eh teledirigido perdón o autodirigido como 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 que como queráis decirlo es lo mejor esto ahora mismo derrota suficientemente de inmediato además me he muerto loco que me ha dado fire fire no dame la h la f será de fuego vale he llegado no 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 llego todavía wow que imagen loco que buenísima esta imagen me encanta este juego este juego es el goti este juego es el goti me han dado me ha dado me ha dado este juego es el goti recordarlo este juego es goti y me he muerto ah no me quedo una vida este juego es el goti este juego es el goti no he cambiado de arma por pendejo he cambiado de arma por pendejo te lo digo que estoy haciendo wow no me entero de mucho de como va la vida aquí se acabó el vejecito vale porque ya en 3 no puedo fin del juego 12 mil puntos monedas totales 13 continuar tengo que pasar nuestra fase no me digas que es desde el principio hermano m o l m tal caso no m m m m m m después viene la conversación con el otro bueno es el modo historia uno que quiere uno que quiere desertar pero pero se lo bajan por pendejo vente para acá ahí está vente para acá esta cual es esta cual es la S vale buenísima y creo que me he quedado sin la que quería ahora el problema de esto es que me tiran tantas que no debería ahí estamos bien si me das otra Vale, bien Bien, bien, ahí bien Tengo que estar atento, tengo que estar atento y no morirme No morirme cual pringadillo O sea, tenemos tres vidas incluyendo la que llevamos O sea, serían como cuatro vidas o me equivoco Vale, hasta luego papá Hasta luego tú también, hasta luego tú también Ahora viene el otro diciendo que es coleguita Y que no sé qué Y que si nos ama en secreto Y esas cosas, vale Vente para acá, vente para acá, bien, bien Tú también, tú también, vale No me tires nada amigo, vale, si se muere Vale, ahora me sale uno Vale, aquí es, aquí es, ves como se hace eso Aquí viene el momento de charla Que si, colegi, que si Pero no es buena idea Si, que él se ha listado siendo mercenario Pero que se dio cuenta de que eran unos Unos asquerosos terroristas Le han llevado el cerebro a los demás Van como si fueran zombies Vale, o sea Ya, esto nos lleva a intuir Que si nos han lanzado algo orgánico Y han hecho zombies Están haciendo experimentos Y yo que sé Genéticos Ya no, yo que sé Armas 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 Biológicas Rollo Resident Evil Alguien me ha dejado salir Quiere matarme Tengo que largarme de aquí Y ahí le cae un lacerazo En la frente al pavo Le dan en la mano, ¿no? Si, le dan en la mano Solo Pero yo me largo Venga, hasta luego Hasta luego Hasta luego Ya sabíamos que tú te largas Vale Y ahora viene la locura De juego Que es esto, ¿eh? Vale, menos mal No, me dio ¡Uh! No pierdo las armas He comprado La mejor perk He comprado la mejor Porque así no pierdo las armas Un poco cheto Un poco cheto Pero Dios Está guapo Ese disparo No tenía que habermelo comido Para nada ¿Cuál es eso? A la H Eh No ¡Ah! Me quedo Me quedo Me quedo He cambiado A la que no quería Ese es el Ah, esa no me gusta Ese es el problema De que te den las armas Directamente Y a tanta velocidad Porque si tú vas moviéndote Puedes esquivarla Pero aquí es como Me ha salido una en mi camino Y la he pillado Ese es el único problema que veo Por ejemplo Y llevar la H Y llevar esta Me gustaría Que creo que son las que más rotas están Ahí la he liado Ahí he muerto No pasa nada Eh, esto antes me lo pasé Ah, claro Esto antes me lo pasé Rapidito Por el hecho de que tenía Ah, le estoy liando Le estoy liando Por el hecho de que tenía ¿Cómo es esto? Teníamos el teledirigido Eso es Dios, colega Que el teledirigido Es God, hermano No Vale, bien Vale, me quedan tres toques Tres toques Y tenemos que aguantar No, he perdido la otra Bueno, vale Me da igual perder la otra La verdad Me da igual perder La que he perdido Me da igual De hecho Vale, vamos Que imagen más guapa, hermano Vale, vente para acá Cambiamos de arma Le doy a explotar el arma Ah, soy invulnerable ¿Qué? Soy invulnerable, loco Ah, por un tiempo solo Fire, fire No Aquí me falta Me falta Me falta Me falta Me falta Estrategia para esto Venir con la H La H es lo más importante Del mundo Venir con la H Es muy importante Venga, va Otra vez De la última La última La última Hay que darle bien Hay que darle bien Y con ganas M o L Vale, vamos con la M Vale, vamos con la M Que tiene un muy buen DPS Y se los baja rapidito Vale Vale, hasta ahí bien Y no tengo que comer tanto daño Es que claro Voy a una velocidad endiablada Que es como Bueno, pues ahora Con que no me disparen O con que no me den mucho Vale ¿Cuál es esta? La S Bien No, he cambiado por la M Bueno, da igual Ahora no tengo que perder la S La S es brutalísima Si tuviera dos S Ya es otra cosa ¿Cuál es esta? La L Vale, ahí estamos Vale, nos vamos solo con la L Para no perder la S Sí, sí, sí Así no perdemos la S Vale, ahí me han dado Ahí me han dado Que ahora les da por disparar a estos Cuando quieren disparan Los señoritos No me fastidies, hermano Vale, ahí me han dado otra Vale, a estas pelotas Ahora mismo Las pelotas de abajo No ¿Cómo es esto? No son peligrosas Ahí ya fueron peligrosas Realmente Lo que me doy cuenta Es que no hay ningún momento En el que me puedan dar A ver Lo iba a decir antes Pero se me cortó Por la acción El momento Que era En el juego De SNES Que es el más recuerdo No sé si en los demás En el contra normalito De la NES El Robotector Aquí en Europa Si no me equivoco Tú podías conseguir una vida Cuando llegabas A X número de puntos Pero Claro Porque este juego Que quieras que no Pues tenías que sacar La puntuación más alta Y tal No sé si pasará Lo mismo en este De momento Como he muerto tanto No he llegado A un número básico De puntos Creo que el primero Me lo hice en 20.000 Y la después Fueron 8.000 Si no me equivoco 20.400 Eran Entonces No me ha dado tiempo A ganar tantos puntos Como para que me den una vida Es que este juego Hay que mejorar Hay que mejorar Tener reflejos Y todo eso Y yo ahora mismo No los tengo Estoy probándolo Pero eso sí La nostalgia La jugabilidad Me ha ganado En Play 5 Se ve y se Juega de lujo La verdad No tengo No tengo más que buenas palabras Para este videojuego La verdad Vale que esté larga De nuevo Lo mismo Lo mismo De siempre Un arma Que ni me va Ni me viene bien Vale ahí me he muerto Por la carísima Vale 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 Tengo la que quería Tengo la que quería Ya que no me vengan nada más Tengo la que quería Tengo la que quería Ya está Que no me vengan nada más Que no me vengan nada más Porque Ah sí sí Esto es Ahora tengo que estar atento Para esquivarlo todo Si estoy atento Y le esquivamos todo Es maravilloso esto Vale bien Vale Vente Ahí salté Y no tenía que haber saltado Ahí no tenía que haber saltado Loco Vale me morí Me he quedado en la vida ¿No? Bien 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 Ahí no tenía que haber saltado Vale Vale vamos bien Vamos bien Escucha Si tuviera dos armas De estas de la H Estoy flipando ahí ¿No? Ya me flipo ¿No? O sea sería más DPS O sería más daño Tengo las dos 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 Esto es una locura Es lo que estaba diciendo Si tengo dos de las H Vale ahí Vente para acá Vale Vale bien 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 Ahora vamos bien Y no quiero liarla Uff la S Doble S No se me fue No me dio Esa no me la esperaba Vale 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 Buenísimo Los tenían justo en el punto de mira Toquete porque se me ha ido la esta Buah Tenemos la super La super esta Vale 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 Vamos bien Me tiró los pinchos Y me morí Tío este es el voz final De esto O sea no me puedo ir de aquí Sin pasarme esto El último El último El último Porque no tenemos tiempo para más Tampoco quiero estar aquí Dando tanta pena La verdad Este y la M El que se vaya de estos dos Me da igual Lo que necesito es una S Creo yo Vale 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 Ya estaba atento Estaba atento a todo Y tal Claro no me se No me se Las maniobras Que va a ser El ataque de combate El camión este Que me viene Eh Dame esto Dame la S Gracias Entonces ahora me cambio Para la L No Me cambio la L Le he dado la sin querer Eh Me come un golpe Por baboso Eh Tenemos otra L Y ahora si ya somos indestructibles La L Tenemos a la L Chetada Tenía la doble H Tío Me duele eso eh Tenía la doble H Hermano Tenía la doble H La verdad Y eso me duele No me dispares tú a mí Esta se muere Vale Si en sí Lo O sea En sí Lo que viene siendo El mapa No es No es larguísimo Por ejemplo este Que va Que va el mapa Directamente Que tú vas en la moto Y vas a una velocidad De endiablada Me come ese golpe De gratis Pues no No son tan largos Los mapas Lo que pasa es eso Que como pierdas Muchas vidas Pues ahí estás Cagadísimo Eso es todo Que si pierdes Muchas vidas Estás cagado Vale Entonces esto Por aquí No soy uno de ellos El desertado Vale De nuevo Lo típico de siempre ¿No? Vale Estaba contando algo Vale Hemos llegado aquí Con dos golpes Solo Espero no recibir más La verdad Esperemos no recibir Más golpes Bien se ve el juego Por Dios Vale Que sí Que son zombies Y que están creando Armas genéticas Vamos Otra más Vale Otra más Tengo que pasarme Por lo menos La segunda Es que lo que he dicho Esto es ensayo Y error Hasta hacerlo Perfecto Macho Y ya te lo pasas Recuerdo yo El de la Ness Ahora mismo Ni de coña Pero el de la Ness Era una locura Que me lo pasaba Ahí del tirón Tal La fase que más me gustaba Creo que era la 5 Que era en la nieve La 3 Era muy guay Que iba subiendo Ahí la jungla Es de lo mejorcito Ese juego La verdad Vale Le he cambiado Esto por esto Me ha dado Me ha dado Y me ha matado Me ha matado Obviamente Pero no pasa nada Vente para acá Si he saltado Maldita sea Me puedo quedar Quiento Sin que Vale Ahí está Ya tengo Papa Que venga este también Le tenemos Que venga este Le tenemos Necesito que me venga la H Ahora Cambia esto No, cambia esta Ahora sí Que me venga la H La H me viene por aquí Creo Ahí está la H La tenemos Hemos cambiado Una por la otra Que no me disparen mucho No, he cambiado No, he cambiado La he liado La he liado muchísimo La he liado muchísimo La he liado muchísimo La he liado muchísimo Eh, no Aquí La he liado muchísimo La he liado muchísimo La he liado muchísimo Papá Quería la H Vale Ahora Si no me equivoco Aquí al salir Me dan otra H Puede ser Puede ser Otra H Y una S Creo que me dan No ¿Qué me ha dado? Este de abajo me dio Vale Vente Bien Bien Ah Que no me den Que no me den Que no me den Vale Si se muere Me viene ahora El chico fuego No Me da Me da Me da Vale El de fuego fuera Este fuertísimo Vale Los de las motos fuera Necesito cambiar a esto Vale Ahora me viene la H Si Esa es Vale La tenemos Ahora sí Ahora sí Ahora sí se viene ¿Ves? Antes tuve doble H aquí Ya ¿Ves? Es que esa es otra Ya te sabes Recuerdo yo Que en el de la NES Ya te sabías Hasta cuándo Te iban a salir Te iban a salir ¿Cómo es esto? Las armas Entonces ya estabas preparado Para pillarlas ¿Sabes? Y ya más o menos Te sabías Lo que hacían las armas Y en qué momento Qué tipo de arma Te beneficiaba Eso Eso está clarísimo ¿Sabes? No Eso no lo quiero Esto así Vale Ojito Que casi la lío Vale Ahí me va a tirar Me va a tirar Los pinchos Vale Primero Vale Bien 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 Quiero metir Los pinchos Cuando él quiera Vale Pinchos por ahí Vale Pinchos por ahí Ahí me empané Total Ahí me empané Total Cae encima Soy estupidísimo Loco Bien Vámonos Vámonos Le queda nada Le queda nada Tengo dos toques Tengo dos toques Antes de que él muera Buah Se estrelló No se fue Se fue Se fue Míralo Qué pasa Qué pasa Qué pasa Ahora lo tengo de frente Hermano Esto no ha acabado Esto no ha acabado Ahora lo tenemos de frente Lo que Vale Dale Ahí Me comí el que no era Tenemos una M Que no quiero Buah Eso Las granadas Esa sí me la sabía Vale Se murió Creo Ahora sí No sé a dónde he llegado Pero a algún sitio he llegado Un centro de datos Algo así ¿No? Vale No quiero a la L 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 Tío De verdad que no quiero a la L No quiero a la L No quiero a la L Dame esta Qué me da la de fuego Ahora me han dado No sé cuál es mejor Vamos con esta Vamos con esta Vamos con esta No sé cuál es mejor La verdad Me han dado la de fuego Así por la carísima Ojito Estamos en a todo gas Tokio Racer No, está al lado La L Ah, bueno, bueno Sí, vale Vale, vale, vale Vale, ni tan mal Claro Ahora sí muero Realmente adornamos Desde lo que viene siendo El Venga, hombre Me han metido una patada En la carísima Loco Fin de fuego Si le voy a continuar Vale Continuar ¿Desde dónde salgo? Vale Esta ya es la nueva ¿No? Sí, esta es la nueva A ver Vale, vale, vale Siguiente fase A ver si nos pasamos La segunda fase Tiempo tenemos Pero a ver si nos pasamos ¿Por qué no le doy? ¿Por qué no le doy? Ah, fuego Ah Vale, vale Por conseguir esa Me he comido uno de daño ¿No? Vale, venga El problema de la otra Es que no tiene rango Igual para un X Determinado momento Me vale Pero es que la otra No tiene No tiene A ver esto ¿Cuál es? Vale La C que hace La C Vale, he cambiado Vale, va Tampoco tiene rango Hablando de rango Esta tampoco tiene rango Así que Vamos a ver ¿Ves? Ahora mismo Tengo que espabilar Y ponerme bien En el sentido de ¿Cómo se llama esto? ¿Ves? Ahí, bien Bien, 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 bien Hago explotar esta A ver, ¿qué hace esa? Ah, es una S Ven Una L Vale, vente, vente Ah, me comí ese daño No tenía que haberme comido ese daño ¿Qué me da esto? No, conseguí fuego No quería fuego Ahí la lié de nuevo ¿Ves? No quería fuego Eh, otro momento Eh, zoom cámara A ver, ¿qué me viene ahora? Hablar Momento cámara al zoom Vale, ¿qué me viene ahora? Hablar Vale, vente Látigo de fuego Tenemos aquí A ver, ¿qué me viene ahora? Este Buah, ¿qué me ha dado? No sé ni qué es lo que me ha dado También tengo una cosa El perk este De que Eh ¿Cómo es esto? Cuando muero Vuelvo a tener las armas Maravilloso, eh Maravilloso O sea Imagínate Si no yo voy a tener ese Estoy aquí cinco días Te lo juro Te lo juro, eh Vale, vámonos ¿Cuál es ese? La C No la quiero Vale, dale a este Dale a este Vale, vente para acá Tenemos vidas Tenemos vidas Si no va Si no va la cosa tan mal Eh Igual me lo puedo pasar Tranquilamente Vale, bien Tenemos vidas, eh Tenemos vidas No me puedo quejar ¿Qué? ¿Cuál es esa? La M No Casi la lío ¿Ves? Ahí me comí un daño Por Vamos Eh, vente para acá Mira allí Esto promete Esto promete Dios Esto está guapísimo También Lonquete Morir Eh Armas biológicas Lo he dicho Armas biológicas Armas biológicas Papá Armas biológicas Como siempre Como tiene que ser Vamos Armas super biológicas Vale, bien Uh Ahora lo tengo de frente No Vale, 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 vale Cambio de arma Ahí está Esta es Vale, cambio de arma Cambio de arma Que no me caigan tanto Vale Ah, me da No, me dio Este muere Este muere Este muere Porque muere Ah, me dio otra Ya hemos cagado un poquito Vale, no pasa nada Otro más Cambio de arma Ahí está, mismo Vale, bien Cambiamos de Vente para acá No Vale, vale, vale Nos alejamos Todo lo que podemos ¿Qué me ha tirado? Es que no estoy empanadísimo No veo que es lo que hace No ¿Qué me tira? ¿Qué me tira? Me he muerto Pero cuánta vida Tiene este tipo Cuánta vida Tiene este tipo Por Dios Ahí me he muerto Yo solo Me he dado Un golpe Tenemos dos golpes Tiene que morir Él antes De esos dos golpes ¿No? Ahora me lo voy a encontrar De frente Supongo Y vuelta Para el otro lado Vale Vale, vale Tengo que estar atento A lo que él me tire Ahora Vale, vale, vale Y le queda nada Le queda nada Está muertísimo Vale, fase completada Lo hemos conseguido Estamos Ante el goti O uno de los posibles gotis 24 minutazos Bueno, media horita Sí, 44 minutos Entre el tal, 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 tal 24 minutazos Vamos a terminar la historia Me recibís Tengo novedades El teniente se ha convertido En una especie de monstruo ¿Qué? Estamos aquí En mayor parte Cerca Red Falcon Está utilizando Teología de armas biológicas A lo Resident Evil Bueno, nos ha servido Para hallar Su centro de datos Lance Lance Lo está pirateando En estos momentos Están siendo demasiado amables Si alguien En el cuartel general Tiene alguna sugerencia Lo acepto de buena gana Parece que has podido acceder Empezamos por analizar los datos Hemos accedido Y ahora analizamos los datos Hay una pantalla rota Hay otra instalación Al norte de nuestra localización Actual justo después De una aldea Estos datos sugieren Que es un laboratorio Es nuestra mejor opción Para averiguar Más cosas Sobre esas ondas gravitatorias ¿Aldea? Ahí no puede quedar Civiles, ¿verdad? Oficialmente se vacuó Tras la lluvia de meteoritos Pero ya sabemos Que ese informe No es muy fiable No me gusta Como suena eso Atención Estoy accediendo A la grabación De seguridad De un operativo desconocido No estáis solos ¿Qué? Iremos con cuidado De todas formas Iremos a esa aldea Y os avisaremos Si encontramos algo Fuera de lo común Información valiosa Fase 1 Fase 2 Y aldea Ahí está Ahí está Máximo punto 11.000 16.000 Vale, 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 vale He repetido mucho La segunda fase No quiero ponerme Con la tercera A ver Ya llevo Si ya llevamos 46 minutos Uno de los mejores juegos A mí me ha encantado Yo estoy gozándolo Y recordad Si os ha gustado el juego Si os ha molado El este Darle like Comentar Y comentar Para que nos lo sigamos pasando Así que nada Lo dicho Nos vemos en el siguiente videojuego Hasta luego